Ay hombre, ay hombre, ay hombre Ay hombre, ay hombre, ay hombre Ay hombre, ay hombre Negra yo me estoy muriendo Ay hombre, óyeme que yo me voy a morir Ay hombre, negra yo me estoy muriendo Ay hombre, óyeme que yo me voy a morir Ay hombre, ven acércate a mi cama Ay hombre, para ver del agua que bebí Ay hombre, ven acércate a mi cama Luis Díaz Portorreal, conocido en el arte como Luis el Terror Díaz dejó un gran recuerdo a los dominicanos por ser un artista, compositor e intérprete de música popular que se preocupó por el rescate del folclor del país Desde niño sintió inclinación por el arte, por ser hijo de un hombre que tocaba con gran destreza el tres que es un instrumento musical parecido a la guitarra y su madre era intérprete de Salves Ay hombre, ay hombre, ay hombre Los padres de Luis Díaz vivían en Maimón, municipio de la provincia Monseñor Noel y a la hora del parto, su madre fue al hospital de Bonao porque en su pueblo no había un centro de salud por lo que Luis nace en Bonao el 21 de junio de 1952 Desarrolló su niñez en Maimón donde realizó sus estudios primarios e intermedios y con el fin de que él siguiera estudiando y completara su bachillerato sus padres se mudan de Maimón a Bonao donde llega a la edad de 17 años Desde antes de mudarse a Bonao en Maimón Luis Díaz tenía un romance con la jovencita Nelly Dalantigua Jiménez con quien se juntó desde los 16 años y procrearon dos hijos Pero cuando él se interesó bien, 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 bien fue cuando vinimos para acá Ahí fue que yo lo vi más aunque a él le gustaba mucho la música de los Rolling Stones siempre vivía oyendo la música y vivía haciendo como los ritmos de la cosa de la música Al poco tiempo de llegar a Bonao comenzó a recibir enseñanzas de música con los profesores Juan Zorrilla y Tatán Jiménez en busca de seguir preparándose en el 1970 cuando terminó el bachillerato se muda a Santo Domingo con el objetivo de estudiar psicología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y era un buen ejemplo como hombre y como padre yo lo describía a él, una persona humana se compadecía mucho de él siempre se compadecía de la gente que menos podía siempre los niños siempre se compadecía de los niños Luis Díaz solo tuvo dos hijos Francis y Mari hoy los dos hijos de Luis Díaz viven de su propio esfuerzo cada uno trabajando por su lado Mari en Nueva York mientras que Francis vive en la casa de su madre en el barrio Puerto Rico de Bonao en donde conserva los recuerdos de su padre al que él comprendía a pesar del poco tiempo que le dedicaba cuando él venía como que todo ese tiempo que él duraba se llenaba con los venenos dedicaba el tiempo a mí a mi hermana todo el día entero y todo bien la idea de ser psicólogo a Luis Díaz no le duró mucho porque su gran pasión era la música y desde que llegó a Santo Domingo comenzó a relacionarse con otros artistas y fue así como en 1972 el sociólogo Dagoberto Tejada decide integrarlo como guitarrista y vocalista del grupo Convite un grupo musical dedicado a rescatar y difundir ritmos de diferentes partes de la isla Convite significó el gran punto de partida fue el gran laboratorio de experimentación de Luis Díaz sin Convite Luis Díaz como lo conocimos en vida y los resultados de su trabajo musical no hubiese sido posible Roldán Mármol fue uno de los mejores amigos de Luis Díaz juntos compartieron muchos proyectos porque ambos trataban de buscar en la música las raíces de la dominicanidad y fueron muchos los momentos de gloria y de tristeza que compartieron todo el que estuvo cerca de Luis Luis Díaz sabe el alma que había allí muy pura muy transparente una persona con mucha sensibilidad con un niño permanente revoloteando dentro de él y nunca fue una gente ni agresiva desde los inicios de su carrera se le conoció como el terror por sus especiales maneras de interpretar la música por sus mezclas agresivas de aires musicales diversos y por la sensibilidad musical que exhibía con la cual trataba de hacer ruptura y grandes transformaciones y entonces la forma de romper con la música dominicana romper los patrones convencionales de las melodías de las armonías de cómo actuaba a veces en el escenario y de cosas que decía había expresiones fuertes que Luis en cualquier momento soltaba en el escenario pues le llevó ese mote del terror pero todos sabemos que no había ningún terror dentro de él que no fuera esa búsqueda de transformación de la música dominicana Luis Díaz fue autor de letras y de música de inspiración folclórica que mezcla o fusiona estilos y aires musicales diversos era un cantautor que describía en sus composiciones el paisaje dominicano sus mujeres y las costumbres de su pueblo luego de él dedicarse y descubrir los elementos del folclor dominicano cuando él es ahí cuando empieza a hacer una mixtura una fusión diríamos hoy de algunos elementos de la música del folclor se lo introduce al rock o viceversa de un momento de música rock le introduce folclor o al revés o viceversa en sus fusiones Luis lograba mezclar los ritmos del rock reggae jazz y blues con más de 40 diferentes ritmos étnicos de la república dominicana y Haití como merengue bachata y mangulina entre otros entiendo que no tuvo el apoyo ni el reconocimiento ni la valoración que debió tener especialmente a nivel de las políticas públicas pienso que que Luis Díaz no solamente un reconocimiento una valoración pública sino de asumirse como un embajador de la música dominicana precisamente a esa falta de valoración de su trabajo atribuye Roldán la permanente rebeldía que exhibía Luis Díaz quien también se llegó a quejar por el bloqueo que le mantenían algunos sectores quienes no entendían el porqué de su preocupación para que se reconocieran los aportes que tienen que ver con la cultura africana que ha sido tan negada en la República Dominicana algo que a él le dolía mucho hay una carga muy fuerte de prejuicio de negación de ocultar yo pienso que de alguna manera hemos vivido una mentira histórico cultural en República Dominicana que todavía predomina hoy día y Luis Díaz fue de alguna manera víctima también de ese rechazo de esa negación por muchos sectores que todavía hoy día no quieren reconocer la verdadera identidad del pueblo dominicano con el grupo convite las credenciales de Luis Díaz quedaron selladas en el Festival Internacional de la Nueva Canción Siete Días con el Pueblo Cursando por la sabana desechando los tocones bajuyendo el vale Pedro tras los puercos y marrones Cursando con la miseria pisándole los talones Pedro vuelve con sus hijos muertos de hambre y barrigones Oe 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 oa Oe oe Cabelando Pedro va Oe oe Cuando desaparece el grupo convite en el año 1978 Luis Díaz formó junto a Gustavo More Wellington Valenzuela Carlos Fernández y Luis Ruiz la agrupación Madora donde trabajó la fusión del jazz con el folclore antillano En el año 1980 se radica en la ciudad de Nueva York donde se dedica a enseñar talleres sobre música dominicana tradicional y dos años después regresa a República Dominicana y en ese año nace el auténtico rock dominicano con el lanzamiento del grupo Transporte Urbano Ya se me dije a mi negro que esto va a rota en caliente Ya se me dije a mi negro que esto va a rota en caliente y que cierre bien la puerta ante la piedra y vente Tiene el valor de ser el sonido que caracterizó a Luis en sus primeras propuestas de fusión de folclore En 1983 Luis Díaz ganó un concurso nacional para la composición del tema del carnaval dominicano del año 1984 creando para esa época el tema de Baila en la calle cuyos primeros intérpretes fueron Sonia Silvestre y Luis Díaz Y un año después fue grabado por Fernando Villalona quien lo convierte literalmente en un himno nacional del carnaval El carnaval Baila en la calle de día Baila en la calle de noche Baila en la calle de día Pa' que el viejo baile de noche y de día Baila en la calle de noche y de día ¡Esa! Luis Díaz sigue cosechando éxitos y en el año 1984 sale a la venta su producción musical que contenía entre otros los temas a ritmo de merengue Hay Hombe Liborio y la porquería Lo que pasa con Liborio es que no come pendeja Liborio no come Él no come y no come no le come a nadie no come y no come pero Liborio no come o Liborio no come no le come para mí Luis Díaz fue el eslabón fundamental entre la tradición y la contemporaneidad Luis Díaz tenía la habilidad de describir en sus canciones las vicisitudes que vivían diversos sectores del pueblo dominicano y esto queda evidenciado en el guardia del arsenal considerado por muchos como uno de sus mejores temas Yo nací en la bahía de Manzanillo Caribe tengo la voz si no fuera porque viviera tan lejos me enseñará como soy nací en tiempo de ese condenado Trujillo me dio muerto no tenía ni media hora de vivo cuando mi madre murió yo traía huyendo un muchachito me guardia la vocación yo salía a correr tierra solito fue el fuego que traje yo y a mí me pusieron en un batallón pedí mi talado agua a la guaná no de la infantería en la capital pedí mi talado para el arsenal pedí mi talado más de 300 de los temas compuestos por Luis Díaz son interpretados por diferentes artistas y orquestas entre ellos Sergio Vargas quien canta Marola y las vampiras Wilfrido Vargas con La Pringamosa Sonia Silvestre interpretaba varios de sus temas como son Mi Guachimán Yo Quiero Andar y Andrecito Reina vente conmigo Marola antes de que sube nada abajo de la amapola tengo la muna amarrada abajo de la amapola la amarrada tengo la muna amarrada abajo de la amapola Sonia fue una gran intérprete de canciones de Luis y estuvo interpretando canciones de Luis desde la primera que arrancó que creo que fue Corazón de Bellones era la primera bachatica que había hecho Luis así como para con las fusiones que él proponía en la bachata que fue lo que nos llamó la atención a todos nosotros los colegas de la época que compartíamos la misma generación Eso no se hace Andrecito Reina Se bebe los tragos También la botella Eso no se hace Andrecito Reina Se bebe los tragos Se bebe los tragos También la botella En el año 1999 En el año 2004 Se bebe los tragos Se bebe los tragos Se bebe los tragos El día 8 de diciembre de 2009 falleció Luis Terror Díaz, quien había sido ingresado en el Hospital Plaza de la Salud tras sufrir un ataque al miocardio. A la hora de su muerte tenía 57 años de edad. Es más pena, dolor y cosas, porque es el padre de mis hijos, de dos de mis hijos, y además nos conocimos desde el muchachito. También llenó de tristeza el fallecimiento del gran músico a sus hijos, quienes dicen estar agradecidos de la solidaridad que han recibido de los amigos de su padre. Siempre hemos recibido y le doy gracias a todos, a todos ellos. Porque ellos siempre nos han tenido presentes y cualquier cosa nos mencionan. Siempre Duluth, José Duluth, yo no sé si te lo conoces, Roldán, Xiomara. Con la muerte de Luis Terror Díaz murieron también sus adversarios, quienes hoy reconocen el gran talento del llamado Luis Terror Díaz, quien hizo grandes esfuerzos para que el mundo conociera de dónde sale el ritmo contagioso de la música autóctona de la República Dominicana. Para el pobre no hay salida, de los andrajón en su embestida. Se fue sin decirme nada, y soy la pena de la barriada. Ella me vivía, ella me vivía, todo el mundo sabe que me vivía. Ella me vivía, ella me vivía, y ahora destruye mi vida. Toma esta copa, cantina.